El desconsolado llanto de Romina tras la pelea y los gritos con Nacho en Gran Hermano. Data a data Gran Hermano lleva siete semanas al aire y sigue generando polémica. Cada vez más, se va descubriendo que participantes comenzaron a jugar. De la mano de Santiago del Moro. La casa más famosa del país arde y se van armando en las alianzas para seguir en la competencia por los 15 millones de pesos. En la noche de este jueves primero de noviembre se conoció a quien salvó Romina, la líder de la semana. Pero antes durante el programa se mostró lo que fue el inicio de la prueba semanal que los hermanitos no lograron ganar. Data a data se armó una fuerte pelea entre Alexis y Alfa por el desafío y Data a data Romina lloró luego de que la acusaran de hacer lo que quería. Aparentemente, entre grupos tenían que permanecer 12 horas en una cama y Romina con su grupo se fue a una pieza y el grupo de Alfa a la otra. Pero todo se complicó cuando Maxi empujó de la cama a Alfa y él se bajó del juego y salió de la habitación. Romina lo vio e hizo lo mismo y Nacho la acusó de hacer lo que quería. Después de un cruce entre Alexis diciéndole a Alfa porque se había bajado y abandonado el juego. Nacho sentenció que Romina también había tenido la culpa. En esa discusión, ella no pudo contener la ira y rompió en llanto. Gran hermano se puede ver desde la pantalla de Telefe todos los días, a las 21.45 y contará con algunos debates para analizar lo que está pasando.